Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight. Ya en el día de hoy os traigo una nueva build como asesino, hoy os traigo al payaso salta ventanas. Y bueno, voy a enseñaros un poquito en qué consiste la build. Llevaremos en primer lugar desconcierto, que ya sabéis que cuando saltamos una ventana se bloquea durante 16 segundos, por la que los supervivientes no podrán saltarla, y además vamos a poder saltar las ventanas un 15% más rápido. Luego llevaríamos enfurecimiento, que por cada generador que nos reparen nos va a dar un 4% de velocidad extra en saltar ventanas, dañar generadores, o romper pares, o muros, o puertas. Por lo que al principio tendremos un 15% de velocidad extra saltando ventanas, después tendremos un 19, un 23, un 27, un 31, y si nos hacen todos los motores tendremos un 35% de velocidad extra saltando ventanas, lo que va a ser una locura. Luego tendríamos manitas, que cuando lleven un 70% del generador nos va a hacer una notificación para que sepamos que ese generador lo están terminando, y nos va a dar indestructible durante 16 segundos, y llevaremos pim pam pum para poder ir a ese motor y bajarle un 20% del progreso que lleve el generador, siempre y cuando hayamos colgado a un superviviente en los últimos 45 segundos. Y luego como accesorios llevaríamos frasco de lejía, que nos aumenta el entorpecimiento por la intoxicación un 4%, y la botella de cloroformo que aumenta el tamaño de la nube un 20%. Y bueno chicos, esta sería la build, si os gusta este tipo de vídeos, si os mola que os traiga builds para supervivientes y asesinos, pues dejad un buen me gusta que siempre ayuda un montón, suscribíos al canal que vamos a cambiar los 2000, y ya nos queda muy poquito, compartid el vídeo, y ahora sí, os dejo con la partida. Raccoon City. Pues mapa regular para usar nuestro payasón salta ventanas, porque tampoco tenemos muchas ventanas la verdad. Van a estar en el helicóptero ya del tirón seguro, porque siempre aparece gente allí, o en la calle, voy a ir al helicóptero del tirón, y aquí prácticamente no tenemos ventanas, o sea, es una mierda de mapa, me ha tocado para probarla a ver, sinceramente. No sé, es del helicóptero, es el oeste, ¿no? Aquí abajo. Ah. Vale. Pues vamos a perseguir la normal. Vale. Joder, como se piran todos, ¿no? Nada. Son rusos todos. De los que hacen M1, no entiendo. Está por aquí, la Claude, ¿no? Está volto a ir para afuera otra vez. Pero no para de fallar, el inútil. Tonto. Me ha salto manitas allí. Vale. Vale. Quedamos aquí en este loop. Sí, sí, sí. Me parece bien. Pum, soy una puta bala saltando, loco. No, me lo creo. Eh, me deja romper la pala. Pensaba que con el hit la bloqueaba, tío, ¿no? No la bloqueaba. Seguí para arriba. Vale. 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 Salta manitas en otro. No me puede... No. Ay, pero que me estoy yendo para donde no es. Vale. Me lo van a terminar, ¿eh? No sé si llego a tiempo o no. Vale. ¿Me se ha ido? What? Vale. Vale, otro vale fuera. Vale. Venga, graciosa. Era muy graciosa, anda. Vale. Llevan ya dos motores, ¿eh? ¿Qué pasa? Vale. Han curado a Leon. Están aquí reparando. No le voy a gastar el Pimambun aquí. Está descolgado ahí. Vale. Vale. Y la han curado, o sea que la van a curar ahí en el centro. Se me reinicia, pim, pam, pum. ¿Qué hay equilibrada? Sí. Lupéame aquí, por favor. Lupéame aquí. Que podemos usar la build. Joder, se va. ¿Por qué no le afecta eso? Aquí no hay palé, loco. Oh, qué cabrón. ¿Cómo aguanta? Venga, al suelo. Venga, vamos rápido. Antes de que nos caiga otro motor. Hola, Leon. ¿Se va a hablar de entorpecimiento? ¿Vale? Ahora me voy a terminar otro motor. ¿Vale? Bien. Me voy a terminar otro. Qué barbaridad, tío. Cómo se repara, ¿eh? A ver, es de la calle. Voy a echarle un vistazo. Cómo está. Voy a bajarlo. Vale. Ahora mismo llevamos un 27% de velocidad extra, creo, saltando ventanas. Un 27. Toma sprint, que esto creo que yo va a sprint. Ahora la Clolette. Me cago en la puta. No. 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 Que ha ido equilibrado ya va esto. Vale. Venga, anda, crack. Oh, qué bueno eres. Vamos a ver si se puede ir el Leon al suelo ahora. No ha llegado. Ah, toma, tonta. Al lobby. Robemos esto. Y por aquí está. Ya, 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 fuera. A ver cómo va aquí el motor. Gracias. Estos sé que están parados. ¿Vale? Misión hecha Que era tirar a 15 personas al suelo Vale, me gustaría poder usar más la build Saltar ventanas Y hacer cosas, la verdad Wow, lleva ese sprint, nadie se lo esperaba Madre de Dios, este es el nivel Vamos a perseguir a esta a ver si Podemos hacer alguna jugada con las ventanas y tal Venga, calla Wow, tío, soy súper rápido con las ventanas Ahora que loca No llegas Dios Puto fórmula 1 saltando a ventanas Segundo cuelgue Y el otro que lleva herido Tres años ya Estará escondido como una rata Supongo Vamos a mirar a que el motor Si quiere descolgar que descuelgue Voy a romper esto también ¿Va a descolgar? No tiene pinta, ¿verdad? Esto está apagado Oh, descolgó Si podemos hacer alguna jugada más Así que saltando a ventanas y tal Guay Podemos sacarle un poco más de juego a la build ¿Qué haces aquí, loco? ¿Está muerto? No lo sé Sí, está muerto La clodet La va a encontrar porque va a salir por aquí Está en la planta de arriba, ¿eh? La clodet Hola ¡Pum! Al suelo Vale, pues ha estado guay la partida Ha faltado tener más ventanas Es que yo había quemado a Larry Pero Al juego se le ha sudado un poco Y ha dicho Pues trae buena Raccoon City, ¿sabes? Para que no tenga ventanas Hemos podido ver En ese look de ahí Un poco la build Pero Regular Me hubiera gustado poder usarla más, la verdad Pero la partida ha estado guay Sinceramente GG Bueno, me gusta este mapa Pero no sé yo si vamos a poder usar Bien nuestras builds El mapa me gusta mucho, la verdad Voy a ir a romper esta puerta del tirón De hecho, no No lo voy a romper De hecho, estoy viendo a dos personas por aquí Y voy a perseguir a este ya Aunque voy a perseguir a la otra Que va a ir a hacer Ahí está Golpe de gratis Como diría el bueno de Canuto Dime que lupias y de eso Ah, que estos son de los tontos, ¿no? Que me han tocado los típicos tontos Mejor Vamos a jugar con más risas La tienda de peleanda Seguro Vamos a ver Que está reparando Tampoco hay nadie aquí O nada Arriba la... Ah, ya está sana Hola ¿Cómo? ¿Y esa robada? Pero ya esa robada Si me he quedado parado Increíble O sea, es que lo tenía clarísimo Y me he quedado parado Por eso Venga Venga Máquina Bueno Bueno, con estos por lo menos Parece que voy a poder jugar Y no me van a hacer un Gen Rush Es alucinante Mira, si antes lo digo Antes me salta manitas Supongo que habrá otro aquí Otra vez en la taquilla Ahí está ¿Habrá otro aquí? No Eh, ¿Dónde se ha ido? What? ¿Cómo ha bajado ahí abajo? ¿En qué momento? No Denied Buena Uf Aquí Pero aquí le estoy dando Ah, esta misma Venga Lo voy otra vez a por ella Por crack El otro que se dedica a reparar si quiere Va a subir otra vez para arriba Va a estar el otro tonto ahí en la taquilla Payaso Eres muy tonto Y el otro se está dedicando solamente a reparar Va a estar el otro aquí Me lo imaginaba Pero bueno, es que me da igual Sinceramente Prefiero perseguirlo si ya está No, pero ¿Por qué le ha dado? Le he dado sin querer, tío Mis click Vale ¿Habrá otro aquí? ¿Le dará tiempo que llegue? Vale ¿Dónde ibas? Buena Porque así no me podéis estunear ahora para cogerlo Ay ¿Qué haces, tonta, tío? Al suelo Vamos a colocar mientras a esto Queda, descuelga si quiere Vale Vamos a llevar otro gol de este Me salta manita porque el otro se está dedicando solamente a hacerme uno Hasta aquí la pesada esta ¡Equivocada la taquilla! Vale Ah, gilipollas No No puedes Eso pasó a la historia, crack Me encanta que la Claudette siga reparando porque es una máquina Venga, a suelo La Claudette se está dedicando solamente a Cera y M1 Tranquilamente, a su ritmo y ya está ¿Qué pasa? ¿Ya no queréis entrar a jugar aquí dentro o qué? ¿Cómo se ha ido? ¿Se ha ido para acá? ¡Tonta! Le he parado el tiempo Le puedes parar todo lo que quiera Vamos a parar el tótem ¡Hala, gilipollas! Al puto lobby ¡No! ¡Ja, ja! Claudette, ya iré por ti después, no te preocupes ¡Ja, ja! Me encanta la Claudette porque son los que hacemos M1, tío Es una puta máquina Rebeca, ¿dónde estás? ¿Ya no tienes ganas de hacer jajas? ¡Ja, ja! ¿Ya no subes a la casa, Rebeca? ¿Qué pasa, loca? Oofe ¡gá, Thanks! ¡Gáronle пропanernas! ¡Gáronle renunciamos! ¡Gáronle сох Mercedes! ¿Vale? Quiero comprar tiempo mientras que la otra repara Y yo voy a ir a por la otra Llevas toda la puta partida Haciéndome uno crack Ahora sí repara, ¿no, Rebeca? Venga, el puto suelo ¡Vamos! Dios, agilidad supongo No Mira loco Me cago en la puta ¿Pero por qué me quedo atascado con la escalera? Vale ¿Qué quieres? ¿Levantarla o no la vas a levantar? Podemos estar todo el tiempo que quieras, Claudio, no tengo prisa en ninguna El generador habrá bajado ya seguramente a cero o casi No tengo ninguna prisa, Claudio Ah, que hay un aquí en palé también, de palé en palé Hasta aquí he llegado, Claudio Espero que hayas disfrutado tu partida haciéndome uno Y los otros haciéndole el tonto Puedes hacer intentos si quieres Bueno, hemos podido usar la build regular, la verdad Bueno, esta gente por lo menos hemos podido jugar ahí un poco Que estaban haciendo el payaso en las taquillas y tal Y no vas a hacer intentos Vas a dejar que la otra mora en el suelo y así tampoco tenga posibilidad de encontrar la trampilla Me gusta Pues nada, supongo que esta partida la subiré junto con otra que he jugado en Raccoon City Y las dos juntas podemos probar un poquito la build y tal Y la build la verdad es que está bastante guay para loops Por eso, porque bloqueamos la ventana y además saltamos súper rápido las ventanas para poder perseguir Está bastante bien Además de tener manitas que no está indestructible Y podemos combinar a los motores que están avanzados y tal Está bastante bueno Y nada chicos, si os ha gustado la partida y el vídeo dejad un buen me gusta Suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo Adiós